La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Desde el Fondo de Cultura, EDUCAL, la Dirección General de Publicaciones, el núcleo del libro de Estado Que hemos estado actuando en coherencia y coordinación absoluta desde hace dos años Y que refleja este programa, o intentamos que refleje, tampoco pidan milagros Los avances, las pequeñas historias, las grandes historias La Batalla por Quédate en Casa leyendo, La Batalla por una República de Lectores Los avances por aquí y por allá Y al final, como todos los programas, vamos a tener un en vivo Particularmente activo y animado Y ahorita les digo por qué Pero en este programa nos da muchísimo gusto Tener a Dolores Castro leyéndonos su propia poesía De veras que se deja querer una de nuestras poetas mayores Estaremos hablando de Leonardo da Vinci Y tendremos una larga, larga entrevista con Jorge Moch Y una novela emocionante y aterradora Oro sucio Una novela que trata sobre todo con la narcopolítica y el crimen de Estado Y sobre todo desde el interior la mentalidad del sicario Moch hizo un notable esfuerzo Por interiorizarse en personajes Que son verdaderos monstruos Y que simultáneamente tienen Como todos los monstruos Una vida, unas sensaciones, una percepción de la realidad Un libro no para leer en las noches Y no para niños Desde ahora les decimos que se los conda a los menores Vamos a tener además Una celebración de la salida de nuestro libro de Clarice Lispector Que salió en Guadalajara Con sus cuentos completos Y a un precio muy asequible Ya era hora que lograron bajar Los precios de algunos de los maestros de la literatura latinoamericana Vamos a hablar también De la operación Garibaldi Que arranca en Italia Que por cierto vi imágenes hace un rato De una plaza italiana Con un gran letrero de Operación Garibaldi Entre la operación Encuentro Entre el grupo que hace el Festival Encuentro En Perulla y el Fondo de Cultura Con cuatro mesas redondas Les hablaremos de esto Les hablaremos de cómo inicia la campaña De fomento a la lectura En todas las filiales En todo el mundo hispano parlante Incluido Madrid Y tendremos Como les decía Un debate Un en vivo Al final de este programa Yo calculo Hacia las ocho cuarenta y cinco Arrancaremos O cosas por el estilo Dando las primeras Largas Y detalladas noticias De lo que va a ser la campaña Pasión por la lectura Vamos a tener Más de doscientos mil libros Doscientos veinticinco mil En todas las líneas del Fondo de Educal En ofertas especiales En unas utilizando el teléfono Va a estar Barroco En el mejor de los casos Explicarles los mecanismos De esta inmensa campaña Probablemente la campaña Más grande Que haya hecho el fondo En su historia De distribución De libros Que habitualmente O son carísimos Y no los puedes encontrar O No han sido Distribuidos en México Por parte de editoriales Hispanoparlantes Y desde luego Habrá un espacio Para todo tipo De preguntas Respuestas Este Intercambios amistosos De dudas Y intercambios Menos amistosos Bueno para eso Son Los en vivo Para platicar Discutir Informar En plena democracia Estaremos pues En unos cuarenta y cinco minutos Con ustedes En el en vivo Hablando de Pasión por la lectura Y otras muchas cosas Buenas noches Estoy en deuda Con dos personas Que contribuyeron A organizarlo Como libro Que fueron Benjamín Barajas Y mi hijo Gustavo Peñalosa Castro Así Es un libro Que tiene Coherencia Que Pues si guarda Esos poemas Que uno escribe Cuando tiene Toda la emoción Del mundo De poder escribir Y sobre todo De poder decir Que hay una diferencia Que hay una diferencia Entre solo existir Y en cambio Porque uno puede Adquirir Conciencia Y una conciencia Profunda De que la vida Es bella A través De la poesía Aquí se siente Mucho frío Frío Como para Encanecer La brasa Del amor Frío De sueño Interrumpido Y estupor Entre todas Las ráfagas Heladas Nuestra respiración Y entre todos Los fríos Ya casi No se siente El frío Exterior Y entre todos Los fríos El mío Es el menor Es cosa dura Ser Es doblarse 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 Y sin embargo Crecer Paso al sol A los vientos A la epidémica Magulladura Y a la sed Y crezó Una ternura Grande Como para Entender De la colección popular La serie Negra Tenemos la novela Oro Sucio De Jorge Moch Esa novela salió El año pasado Es una novela Que tiene Retrata Una cruel Y cruenta Realidad mexicana La descomposición De la sociedad Mediante un estilo Y una narrativa Que realmente Impresionan Desde la primera escena Porque pues Tiene un personaje Que es homosexual Y que se dedica A sicario Entonces es Bastante fuerte Ese arranque Y así Toda la novela Termina Trayendo Como montaña rusa Y nos da mucho gusto A Paco Y voy a estar aquí Y voy a estar aquí Con Jorge Moch El autor Para conversar De este oro sucio Y que las lectoras Y lectoras Conozcan esta obra Hola Jorge ¿Cómo estás? Hola Rocío Un gusto De los libros policíacos Que sacamos Entre el año pasado Y este Hay dos libros mexicanos Que son Lectura para andarse Con cuidado La novela De canellada De la avestruz Que todavía no descubro Muy bien El título ¿Por qué? Por más que lo explique Y oro sucio Son dos novelas Que resolvieron Para mi gusto Un problema Que tenía La novela Policíaca En México Que era No le podía entrar Al mundo Del narco Y de la corrupción Política Porque Se dejaba jalar Demasiado Por la información Periodística Por la crónica Y ahí está El trabajo Excelente De rebeles Pero a la hora De llegar A la novela Meterte en la cabeza De estos personajes Reconstruir Lenguajes Reconstruir Atmosferas No era nada fácil Y creo que La novela De Jorge Lo logra Plenamente Te mete de cabeza A hacer busitos En el mundo Del horror Es una de las novelas Que más miedo Me dio Cuando la leí A mí también No es un libro Recomendado Para leer de noche Porque se te vienen Las pesadillas Francamente Yo lo digo Y esto es un elogio No 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 una crítica La literatura No tiene por qué Hacer concesiones Y me parece Que Oro Sucio Es una gran novela Que lamentablemente Coincidió con una Campaña En la cual Jorge andaba Con mala salud Y no pudimos Meterle toda la gana Que le metimos La tuvimos que frenar En determinado momento Por razones de salud De Jorge Pero que vamos A reiniciar ahora Con el relanzamiento De pasión por la lectura Gran novela ¿Por qué Oro Sucio Jorge? Cuéntanos Bueno Hemos platicado Mucho del título El título Es un jueguito De palabras Que alude A la hipocresía Alude a Todo ese mundo De oropel De la política Mexicana Cuando se mete A hacer negocio En lugar de gestión Social Y pública Y se convierte En eso En un negocio Personal De muchos Personajes Horriblemente Corruptos Que hemos padecido En este país Yo quería escribir Una novela Que retratara eso Y al mismo tiempo Se vengara Y desde el título Oro Sucio Es un Neologismo Que se me ocurrió A partir De la enorme Hipocresía De esta gente Que Como Peña Nieto Vamos a decir Que lo veía Siempre sonriente Siempre acicalado Siempre Amable De gestos Amables Y en realidad Corruptas Un delincuente Y de eso Hemos padecido mucho Entonces yo quería Escribir una novela Dura Sin concesiones Al lector Que como dicen Ustedes Se mete De cabeza En el horror Del mundo Violento De la narcopolítica Mexicana Y Y trata De explicarlo De fijar Una postal En el tiempo Y el espacio Que nos tocó vivir Y bueno Aparte Yo siempre he sostenido Cosa que A muchos Colegas No les gusta Que los escritores Tenemos una responsabilidad Social Y creo que Una novela Como Oro Sucio Esto respeta Respeta ese Postulado Mío De Tratar de fijar Qué está pasando Con el mundo En el que me tocó vivir Y este país Este mundo Este mundito En el que vivimos nosotros Hiper violento Que en un país Que se convirtió De pronto En una potencia De violencia De miseria humana De actos De una atrocidad Brutal De frosas clandestinas De descuartizados Una realidad Que no queremos ver Pero está ahí Y se padece mucho Digo No en la Ciudad de México Quizá Aunque hay Desde luego Hay carteles Y todo Pero Digo Lo que vive El mexicano promedio En Tamaulipas En Veracruz En Sonora En Sinaloa Es de una atrocidad Y una violencia Brutales Yo tengo Contacto con gente De los colectivos De búsqueda De desaparecidos Y pues Me ha tocado ver De cerca Ciertas tragedias Familiares Parientes míos Que desaparecieron También Como tantos mexicanos Nos ha tocado Padecer esto Y yo sentí Siempre la necesidad De hacer un retrato De esto Y lo hice Con la trilogía Mis tres Principales Novelas Mis Novelas más Grandes Son tres Empezan con Sonrisa de Gato Dónde estás Y termina en Oro Sucio Es una trilogía De la violencia En México De la narcopolítica Y si es Como dices Paquito Como dice Rocío Un libro Sin concesiones A lectores Un libro duro Un libro crudo No es un libro Para niños Pero me gustaría Que lo leyeran todos Porque Pues para eso Escribimos también Los escritores Para ser leídos Para compartir Ese discurso O esa visión ¿No? Platicando Con algunos De los lectores Que tienes Y que forman Parte del equipo Editorial Todos coincidimos En que Si bien fuimos Cautivados Por el lacrán Tu mejor novela Es esta ¿Coincide Con esto? Sí Es la novela Más fácil De leer De los que he escrito Es un libro Menos barroco Soy propenso A ciertos barroquismos Y la manera En que escribí Los dos primeros Fue una manera Un poquito experimental Hay muchos saltos De tiempo Muchos saltos De narrador Y en Oro Sucio Oro Sucio Es mi novela Más lineal De más fácil Lectura Y al mismo tiempo Es la más difícil De leer Por lo que dice Pero busqué Que el lenguaje Se volviera Un poquito más sencillo Pero muy cuidado Se necesita mucho Cuidar la orfebrería Del lenguaje Y hacer juegos De palabras Y de ritmo Y creo que En ese sentido La novela Sí funcionó Sí funciona En el lenguaje Cuéntanos un poco Del personaje Central Son dos De hecho Son dos personajes Quise retomar Personajes De las otras novelas Que eran periféricos O satelitales Y convertirlos En protagonistas Y creo que Funcionó bien En realidad Se trata De dos personajes Que Ambos son homosexuales Y ambos Coinciden En una gavilla Que en un principio Quiso ser Un movimiento Revolucionario De Un alzamiento Social Pero termina siendo Una banda De asaltantes Y secundadores Y quedan Totalmente Imbuidos Dentro del mundo Del crimen Organizado Y sus grandes Y sus grandes potros Unidadores Son los políticos Que necesitan Que se calle A este O aquel Pues periodista Investigador En fin Y este La construcción De los personajes No fue fácil Yo sabía Que me estaba Que estaba metiendo En camisa De once varas Hay unos episodios En el libro Cuando uno de ellos Es todavía niño Y su despertar sexual Y todo este rollo Me provocó Incluso Fuertes críticas No suelo dar A leer mis textos Mis manuscritos A nadie Pero Hubo pasajes De esa parte Del libro Que se los di a leer A colegas Muy conocidos Una compañera nuestra Muy conocida Muy buena Periodista Y lo leyó Hasta se enojó Dijo que era Una salvajada Lo que estaba yo Escribiendo Y que iba Iba a haber Pues una reacción Desfavorable En ese sentido Pero yo creo Que había También Que hacer Una pequeña labor Por cuestiones Muy personales De mi familia Y demás De reivindicación De la figura Del homosexual En México Y a mí Me tenía Hasta el cepillo Esta idea De que Alguien que sea Homosexual en México Tiene que ser Alguien débil O vulnerable O Pues proclive A ser víctima De abuso Y Creo que Esta idea Alimenta mucho La homofobia En México Entonces yo también Quería ser unos Personajes protagónicos Muy cabrones Muy fuertes Muy recios Y que fueran Homosexuales Entonces Construí estos Personajes Pues muy despacio Y tratando De De crearlos Bien De crear Una figura Con la que yo Fuera muy empático Y Me atrevo A decir Que quizás Si funcionaron Yo Yo añadía Una cosa Que es Seguiste el consejo Que le da Sherlock Holmes A Watson Cuando no entiendes Nada Follow the money Sigue la ruta Del dinero Que es la que Te da la clave Porque al fin Y al cabo Estos personajes Flotan En un mundo Que está organizado Por otros Personajes En la que ellos Son Parte Activa Activa Porque Modifican Y cambian Pero Están dentro Del esquema De la narcopolítica Y eso es lo que Le da al libro Una tercera dimensión Muy potente Cuando lo lees Si La idea era Que los ejecutores De la crueldad También tuvieran Una Una faceta humana Que la tienen El peor De los sicarios Se enamora De alguien Y a lo mejor Tiene un hijo Y lo adora Entonces yo quería También hacer Este juego De relatividades Y bueno Pues ya será el lector El que diga Si se logra o no Pero Yo estoy muy satisfecho Con la novela Me gusta mucho Como que Oro Sucio Es un trabajo largo Fue un trabajo Mucho más largo De lo que De lo que pudiera parecer Esa novela Me tomó Ocho años De principio a fin Entonces Pues si Hubo chamba Bastante trabajo ahí Soy muy obsesivo Y reescribo mucho Entonces a lo mejor También por eso me tardo Pero Creo que el producto final Funciona por eso Precisamente Por ese trabajo De orfebrería De continuidad De continuidad Revisión Ensayo Ritmos Leo mucho En voz alta Y tengo un truco Muy tonto Que he platicado En varias presentaciones Es un truco Bastante tonto Pero a mí me funciona Y es Leo mis párrafos Cuando dudo Sobre un párrafo Lo leo En voz alta Pero con entonación Argentina Que me sale muy bien Si me funciona En argentino Ya fregamos Si no me suena bien El ritmo En argentino Lo elimino Y lo retrabajo Y lo retrabajo Y lo retrabajo Hasta que Hasta que Lo puedo leer En argentino Y me gusta Como suena Pues vaya técnica Estás aquí Es una manía Es una manía Extraña Pero funciona Jorge Vamos a tener Tu libro En la nueva Campaña Que lanzamos De fomento A la lectura Que se llama Pasión por la lectura Y si alguien Lo compra En el DF Le vamos a regalar La antología De poesías De Machado Uy Eso es estupendo Oro sucio 150 pesos Está un precio Excelente En nuestra Popular Remante Recuerden Que pueden Adquirirlo A nuestras Liberías Con todas Las medidas De seguridad O pedirlo Por la Libería Virtual Muy bien Amigas Amigos De Desde el Fondo Como cada semana Es un gusto Saludarlos Aquí dentro De la Sección Internacional Vamos con La información Ustedes saben Que estamos Arrancando Nuestra Gran Venta Pasión Por la Lectura Y lo mismo Está sucediendo Bueno Pues esto Está sucediendo En la Ciudad De México Y lo mismo Está sucediendo En cada Una De nuestras Subsidiarias Nuestros amigos De la Subsidiaria Colombia Nos envían Este flyer Que tiene que ver Directamente Con la Imagen Gráfica Que estamos Manejando Desde México Y que Promueve La gran Venta Pasión Por la Lectura Al interior De Colombia Aquí están Los logotipos Del Centro Cultural Gabriel García Márquez Y de la Librería Del Fondo Fernando Del Paso Gran Venta Pasión Por la Lectura Disfruten De los Grandes Descuentos Todas Las Ofertas Todas Las Promociones Poco A poco Se van A ir Sumando Nuestras Subsidiarias En En Otro Que Estamos Mirando Las Ofertas Aparecen Pues Las Ofertas Que En La Filial Colombiana Ya Se Están Manejando 30% De Descuento En La Librería Virtual Del 20 De Diciembre De 2020 Al 6 De Enero De 2021 Y Además Bueno Pues La Oferta Enorme En Libros De Gran Calidad Que Ustedes Pueden Llevarse A Su Casa Les Repito Las Operaciones Relacionadas Con La Gran Venta Pasión Por La Lectura Han Iniciado Ya Todas Nuestras Subsidiarias Irán Manejando Sus Propias Promociones Con Base En El Entorno Que Tiene Que Ver Con Este Gigantesco Paraguas Que Hemos Creado A Través De Las Ofertas Libreras Dentro De La Gran Venta Pasión Por La Lectura Aquí Miramos Solamente Las Que Tienen Que Ver Con Colombia Pero Nuestros Compañeros En Todas Las Subsidiarias Irán Poco A Poco Incorporándose A Lo Que Tiene Que Ver Con Esta Gran Operación Pasión Por La Lectura Estén Atentos Operación Garibaldi Garibaldi Por Otra Parte El Día De Mañana Iniciamos Ya Con Las Actividades De Nuestra Operación Garibaldi El Encuentro México Italia Realizado En Coordinación Con Archibria Esta Asociación Que Tiene Que Ver Con Perugia En Fin Lo Que Ya Estábamos Platicando La Semana Pasada Y El Fondo De Cultura Económica Yo Los Invito Mañana Jueves 10 A Las 20 30 Horas Historia Política Y Literatura Ya Mencionaba Yo Con Puro Personaje De Primerísima División Elena Poniatowska El Grande Bruno Arpaya Alessandro Barbero Y Paco Taibo Hablando De Historia Política Y Literatura Ya Suena Que Va A Estar Interesantísima Pero Más Allá De Nuestra Invitación Es Para Que Se Conecten A Través De Nuestras Redes Y Sean Testigos De Toda La Operación Garibaldi Para El Viernes 11 Fue Un Gustazo Para Mí Moderar La Mesa Que Tiene Que Ver Con Periodismo Narrativo Lidiet Carrion Federico Mastro Giovanni Giovanni Porcio John Gibbler Hablando Acerca Justamente De Este Tema Periodismo Narrativo El Viernes 11 A Las 20 Horas El Sábado 12 La Mesa Dedicada Al Fútbol Con Juan Villoro Giancarlo Dotto Rocco Docini Y Daniele Aldani Ahí Estará También Esta Mesa Y Finalmente Concluiremos El Domingo 13 A Las 20 Horas Con Mujeres En Las Tormentas Piratas Y Militantes Con María Rosa Cutufrelli Laura Zuc Y Galo Morawit Autor de Mujeres En Las Tormentas Operación Garibaldi De Muy Buen Nivel De Muy Buen Nivel En Las Que Les Vamos A Platicar De Temas Interesantes Profundos Que Esperamos Motiven La Reflexión Pero Sobre Todo Pues Les Enriquezcan Estos Días Que Como Sea Pues Todavía Estamos Pasando De Esta Manera Tan Particular Inédita Pero Queda Pues Entonces La Invitación Operación Garibaldi Del 10 Al 13 De Diciembre Esto A partir De Lo Que Tiene Que Ver En Nuestras Subsidiarias Relacionado Con La Gran Venta Pasión Por La Lectura Aquí Les Seguiremos Dando Informe De Todo Ello Para Pronto Esta Ha sido La Sección Internacional De Esta Semana Muchas Gracias Y Continuamos Desde El Fondo Revisando Hace Años Los Códices Donde Se Habían Acuerpado Los Trabajos De Leonardo Y Encuadernado De Una Manía Bastante Irregular Y Que Se Habían Dispersado A Lo Largo De Europa En Uno De Ellos En Particular Cuando Se Abrió Para Desencuadernarlo Y Ver Que Habían Los Reversos De Muchas De Las Páginas Que Estaban Pegadas Apareció Un Diseño Sui Génesis No Era De La Pluma De Leonardo Pero Era Contemporáneo Se Había Sido Hecho En El Momento En Que Leonardo Trabajaba En Sus Diseños Era Bastante Burdo Y Era El Diseño Los Engranes Que Permitirían El Funcionamiento De Una Bicicleta Esto Resultaba Tan Sorprendente Que Leonardo Da Vinci Hubiera Inventado La Bicicleta 400 Años Antes Que Me Llevó A Escribir Algo Que Formó Parte De Una Novela Que Se Llamó La Bicicleta De Leonardo La Línea Anecdótica Literaria De La Novela Me Llevaba A Pensar Que Era Un Trabajo De Salai Uno De Los Disípulos De Leonardo Y Que Este Había Copiado Un Diseño Del Maestro Y Había Quedado En La Parte Reversa Del 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 Folio 400 Años Antes De Que Se Inventara La Bicicleta Leonardo La Había Tenía Los Elementos Para Pensarla ¿No? Bueno Era Sorprendente Pero Que No Hay Sorprendente En Leonardo No Solo Como Pintor Como Investigador De Todo Los Movimientos La Anatomía El Cuerpo Humano El Vuelo De Los Pájaros ¿Sí? Uno Asistía Y Asisto Sigo Haciéndolo Fascinado A Los Trabajos Leonardianos Desde 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 La Invención De Una Cerradura Que Luego Vi Reproducida En el Museo De La Ciencia Y La Técnica De Milán Hasta Su Su Helicóptero O Sus Submarinos O Los Puentes Con Una Lógica Arquitectónica Por Encima De De Su Época Me Llevó A Ser Un Fanático Leonardiano Y Me Llevó A Explorar Algunos Aspectos Algunos Nada Más Que Me Resultaban Interesantes Como Por Ejemplo El Tema De La Homosexualidad De Leonardo Tema Por Demás Complicado De Explicar Aunque Se Volvió Simbólico Y La Generación Gay De San Francisco Adoptó Porque Fue Un Genio En Toda La Más Absoluta Y Total Dimensión De La Palabra Vi Los Escritos De Freud Sobre Sobre Esta Homosexualidad Que Yo Creo Que Tiene Elementos Probatorios Suficientes Sobre Todo A Partir De Las Condenas A Uno De Sus Disípulos Cercanos Me Llevó A Explorar Otras Historias Paralelas Como Como El Cuadro Más Famoso De León Marardo Después De La Yoconda Que Nunca Existió Porque Lo Pintó Al Fresco Y El Fresco Se Destruyó Y Solamente Hay Copias De Rafael De Sancio Que Copió Cuando La Batalla D'Anghiari Se Estaba Haciendo Pero Si Están Los Estudios De Algunos De Los Personajes De La Batalla Entonces La Historia De Este Cuadro Que No Lo Es El Debate Sobre Los Mitos Contenidos En Términos De Mensajes Secretos En La Pintura De Leonardo Los Amores Absolutos Que Despierta Por Un Lado La Mona Lisa Y Un Cuadro Que A mí Me Parece Muy Superior Muy Superior Que Es La Dama De Arminio No Tiene Estos Amores Universales Y Bueno Tiene Que Ver Con El Marketing Del Lubre Donde Está La Mona Lisa Y La Ausencia De Marketing De Un Museo En Polonia Donde Se Encuentra La Dama De Arminio Bellísimo Cuadro Por Cierto Si No Lo Conocen Búsquenlo Rápidamente Y Explorar Todo Tipo De Materiales Sobre Leonardo Pero Impacto Más Fuerte De Mi Vida Fue Un Paso Por Milán Donde Llegué A Regalarle Mi Novela Publicada En Italiano Al Director Del Museo De La Ciencia De La Técnica En Milano Donde Está La Supersala Donde Están Reconstruidos En Madera Todos Los Inventos De Leonardo Cañones Cerraduras Helicópteros Alas Lo Hay Es Una Entrada A Un Universo Donde La Palabra Genialidad Desborda Por Todos Lados Y Conocí Al Director Del Museo De La Ciencia Técnica 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 Había Sido El Primero En Decir Mucho Antes De Que Yo Lo Novelizara Que Leonardo Había Inventado La Bicicleta Y Le Había Caído Palos Por Todos Lados Y Cuando Vio Que Había Una novela De Un Mexicano Que Lo Reivindicaba Estaba Feliz Vaya Vaya Y Me Es Quizá Una De Las Pruebas De La Grandeza Renacentista Pero Fui A La Sala Donde Debe Ir A Rendir Culto Que Es Aquella Sala En La Que Entras Suelos De Madera Las Praedes No Tienen Ningún Tipo De Mueble Y Si Miras Leonardo Pinto Algo En El Techo De La Sala En Una Época En La Que Los Pintores De Las Cortes De Los Grandes Condotieros Y Nobles Italianos Tenían O Bien Batallas Historias De Batallas O La Típicas Reconstrucciones De Historias Bíblicas Leonardo Hace Algo Que Me Dejó Conmovido Y Desde Entonces Cada Vez Que Paso Por Milán Voy A Ver Esa Sala Que Es Que Pinto En El Techo Leonardo Sin Decirle a Nadie No Hay Registro No Hay Registro De Sus Discusiones Con Ludovico Que Creo Que Era Ludovico El Esforza Que Le Encargó Que Pintar Esa Sala Nunca Dijo Por No No Dejó Testimonio Pinto Un Árbol De Hecho No Un árbol Un bosque Por Los Cuatro Puntos De Ascenso Al Techo Crecen Las Ramas De Un Inmenso Bosque Y Yo Quedaba Ahí Conmovido Diciendo Que Que Grande Eres Leonardo Daminche Que Grande Eres Que Estás Diciendo Te Encerraste En Esta Sala Y Dijiste El Cielo Es La Tierra Mensaje Por Demás Hoy Absolutamente Subversivo He Seguido Leyendo Siempre Sobre Leonardo Hay Algunas Bibrafías Que Son Más Sólidas Que Otras Quizá La Del Ruso Demetrio De Nombre Fue La Primera En Conocerse En México La Publicó Diana Y Circuló Ampliamente Perdón Circuló Ampliamente La De Bramley También Editada Por Diana No Sé Por Que Diana Le Daba Por Publicar Leonardismo Este Es Es una Biografía Muy documentada Aunque No hay Biografía Muy documentada Leonardo Ha estado En tantos Territorios Que no Hay manera De Capturarlo Y Por Por Último La La De Que Pueden Encontrarla En Las Libidas De Viejo También La De Marcel Brion Aparte De eso Hay una En Particular Que Me Pareció Notable La Leí En Italiano No Hay Que Yo Sepa Versión Española Se Lama Investigación Sobre Leonardo Hecha Por Giovanni Giovanni Un amigo Mío Muy amigo Muy amigo Fotógrafo Italiano Que Se dedica a Explorar Historias A partir De Documentación Gráfica Y A Interpretarlas Quien Es Finalmente La Mujer La Mujer Que Está Detrás De La Mona Lisa Cuando Fue Generado Este Dibujo Este Retrato Y Resulta Francamente Francamente Interesante A partir De Ciertas Pruebas Documentales Establece La Identidad De 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 La Mona Lisa Hoy por Hoy Para cualquier Interesado Es posible Encontrar Inclusive En una Oferta Que se hizo A bajísimo Precio Los enormes Manuscritos Originales Los Famosos Códices Este Donde Donde Puedes Ir Directamente Y Desde Luego En Libridas De Viejo Puedes Encontrar Estas Tres Y Probablemente Puedes Encontrar En Libridas De Viejo Mi Novela Porque Hace Tiempo Estaba Agotada Y Entrar En Un Universo Cuya Riqueza Es Interminable Interminable Si Si Nada Humano Nos Es Ajeno El Esplendor De Un Personaje Sin Límites Absolutamente Sin Límites No Puede Dejar De Fascinarnos Y Cautivarnos Este 2020 Se cumplen 100 años De que naciera La icónica Escritora Brasileña Clarice Lispector Así que Estamos De cumpleaños Celebrándola En el Fondo De Cultura Económica Donde Queremos Publicar Gran Parte De su Obra Y Estamos Comenzando Con Una Edición De Los Cuentos Completos Con Traducción De Paula Abramo Esta Gran Traductora Del Portugués Al Español Y El Prefacio Y La Organización De Benjamin Moser Este Especialista Que Ha Trabajado Mucho En La Vida Y En La Obra De Clarice Y Es Un Realmente Es Un Libro Fascinante Que Tiene Desde El Primer Cuento Que Ella Escribió A Los Diecinueve Años Hasta El Que Se Contró De Manera Fragmentaria Después De Que Ella Había Muerto Están Realmente Todos Todos Los Libros Muy Organizados Con Esta Traducción Y Es Fascinante Ver Cómo Clarice Va Creando Personajes De Acuerdo A Las Cosas Que Ella También Va Viviendo Entonces La Vida Y La Obra Están Claramente Representadas En La Obra De Clarice Y Eso Me Fascina Porque Es Una Buena Manera De Empezar A Conocer A La Escritura Si No La Han Leído Y Si La Han Leído Van A Disfrutar Muchísimo De Tener Todos Estos Cuentos ¿No? Entonces Cuando Clarice Es Pero Los Narra De Una Manera Que De Pronto Te Lleva Al Terreno De Lo Extraño En Situaciones Que No Tenían Que Ver Hay Animales Hay Las Familiares Hay Muchísimas Cosas Del Universo De Esta Escritora Pero Para Conocer Más De Su Fascinante Vida De Esa Hermosísima Mujer Está Aquí Conmigo Andrés Ruiz Hola Andrés Hola Rocío Hola Todos Pues Sí Clarice Spector Nacida Chaya Penjazov Al Spector Nació En Fechelnik En Ucrania En 1920 Y Con Una Infancia Terrible Terrible También Para Su Familia Los Pogromos Las Persecuciones Contra Los Judíos Ella Era De Origen Judío Su Abuelo Fue Asesinado Su Madre Fue Y Se Contagió De Sí Finalmente Lo Que Lleva La Muerte Cuando Clarice Tiene Diez Años Su Padre Tuvo Que Exiliarse O sea Una Vida Muy Muy Compleja Cuando Ella Tiene Un Año Primero Su Familia Se Va A Moldavia Y Después Se Se Va A Rumania Donde Pueden Conseguir Papeles Rusos Para Poder Emigrar A Brasil Y Se Van Algoas Donde Ya Vivían Sus Tíos Maternos Esta Niña Brillante Genial Empieza Su Primera Su Primera Influencia Fue Lobato Con Un Cuento Que Se Llamaba La Historia De Naricitas Que Le Influye Tremendamente Ella Incluso Llegó A Escribir Que A partir De La Lectura De Monteiro Lobato Escribía Cerca De La Lectura Diciendo Que Esa Cosa Clandestina Que Era La Felicidad Y Eso Era Para Ella Leer Y También Eso También Decide Que Ella También Escriba Obras Para Para Niños A Los Ella Entra A Estudiar En La Facultad De Derecho En Brasil Una Facultad Para La Élite Brasileña Donde Habría Que Decir Que Ahí No Admitían Judíos Y Que Solo Había Tres Mujeres Estudiendo En La Facultad Una De Ellas Clarice Esta Que Por Certo Cuando Llegan A Brasil Ellos Cambian Sus Nombres A Nombres Portugueses De Manera Que Chaya Se Convierte En Clarice A Los Diecinueve Años Escribe Cerca Del Corazón Salvaje Que Publica Cuando Ella Tiene 21 Es Su Primera Novela Y La Primera Novela Gana El Premio Como La Mejor Novela Brasileña Escrita En 1943 Ella Se Casa Con Un Diplomático Católico Y A Partir De Ahí Su Vida Comienza A Ser Una Constante Mudanza Viaja Como Va Por Todo Por Toda Europa Y En 1944 En Nápoles Ella Se Vuelve Voluntaria Para Atender A Los Heridos Brasileños De La Fuerza Expedicionaria Brasileña De La Segunda Guerra Mundial En En 1946 Publica Su Segunda Novela Que es Olustre Y En 1949 Ella Regresa A Brasil Después de haber Estado Casi Ocho Años En Washington Con Su Marido Diplomático Y empieza A escribir Artículos Muy Interesantes Muy Brillantes Que Tienen Enorme Éxito Se Firma Con El Seudónimo De Teresa Cuadros En 1954 Se Publica La Primera Traducción De Ella Al Francés Y Nada Menos Que Con Una Portada Que Hace Henri Matisse El Gran Pintor Francés En 1959 Se Divorcia Sigue Escribiendo Y En 1960 Publica Su Primer Libro De Cuentos Que También Recibe Un Premio Muy Importante En Brasil Que Es Lazos De Familia En 1963 Publica Lo Que Se Considera Que Es Su Obra Maestra Que Es La Pasión Según GH Que Da Mucho La Idea De Su Estilo Que Es A Partir De La Contemplación De Una Cucaracha En La Puerta De La Del Cuarto De La Muchacha De Servicio Empieza A Ser Una Reflexión Que Termina Trastornando Su Vida Y Esa Esa Es Una Constante Muchos La Ubican Evidentemente Desde La Generación Del 45 Y Lo Ubican En Esa Tercera Fase Del Modernismo Pero Ella Decía Clarice Decía Que Lo Suyo Era El No Estilo Y Eso Es Una Introspección Permanente Una Búsqueda Búsqueda Hacia El Interior Y Por Lo Tanto Toca Mucho A partir De Su Genialidad Y Su Brillantísima Cabeza Toca La Condición Humana De Manera Muy Peculiar Con Una Visión Muy Femenina Además Y Eso Es Muy Importante Su Última Novela La Hora De La Estrella Se Publica Poco Antes De Que Ella Muera De Cáncer De Ovarios Y Esto Que Decías De Este De Este Texto Fragmentario Pues Ese Texto Fue Recogido Atrás De Cheques Y De Cajetillas De Cigarros Ahí Ahí Fue Donde Lo Escribió Y Eso Es Lo Lo Juntan Finalmente Bueno Ella Muere En 1977 En Río Y La Lápida De Su Tumba Dice Chaya Bat Pincas Hija De Pincas Que Era Volver A sus Orígenes Ucranianos Esa Mujer Fascinante Gran Escritora Brillantísima Es la Que Ahora Publicamos En el Fondo De Cultura Económica Exactamente Andrés Y Qué Bonito Final Pensar En Los Orígenes De Clarice El Fondo De Cultura Económica Continuará Publicando La Obra De Clarice Vamos A Publicar Luego Todas Las Crónicas Las Novelas En Tres Volúmenes Pero Ahora Realmente Los Invito A A A Buenísimo De 260 Pesos Así Que Acompáñense Es un Bonito Regalo De Navidad Y Los Invitamos A Visitar Nuestras Liberías Con Todas Las Medidas De Seguridad Y En La Media De Lo Posible Seguirnos Cuidando Y Quedándonos En Casa Leyendo Y H O O O O O O O O O ¡Gracias!